Unión, Progreso y Democracia pide el cambio del reglamento orgánico. Rota a la cabeza de la provincia en ocupación hotelera. El ayuntamiento inicia un plan rector de gestión de arbolado y zonas verdes. Los datos sobre ocupación hotelera que maneja ORECA han vuelto a poner a la cabeza del ranking a Rota, que ha conseguido ser el primer municipio de la provincia con mejores datos. Según esas cifras, la localidad ha conseguido en el mes de septiembre el 93,1% de ocupación hotelera, lo que pone de manifiesto unos magníficos resultados turísticos, teniendo en cuenta que este mes es tradicionalmente bajo para el sector. Sin embargo, y pese a la situación económica, Rota no solo ha resistido, sino que se ha reforzado y consolidado como destino. Los datos son aún mejores, teniendo en cuenta que el porcentaje de ocupación de septiembre del pasado año ha aumentado en tres puntos. Una tendencia al alza que viene registrando en verano, donde prácticamente se han venido consiguiendo los mismos niveles rondando el 94%. La delegada de turismo, Ana Luna, considera que estos datos reafirman al municipio como un destino turístico de referencia en la provincia gaditana en general y en la costa noroeste en particular, que destaca por el alto nivel de calidad y de servicios y por la apuesta que el ayuntamiento hace por diversificar la sólida oferta turística local. El portavoz de Unión, Progreso y Democracia en Rota, Hugo Cañellas, ha solicitado a través de los medios de comunicación el cambio del reglamento orgánico de funcionamiento del Ayuntamiento de Rota. Por un lado, Hugo Cañellas solicita que los plenos sean más participativos y que los ciudadanos puedan intervenir en cuestiones que se consideren importantes para la localidad. En la misma línea, Unión, Progreso y Democracia pide un cambio de horario de los plenos municipales ya que entienden que celebrarlo por las mañanas impide la asistencia de un gran número de ciudadanos. El pasado pleno ordinario, UPyD, tuvimos la posibilidad, a la cuarta vez que lo pedíamos, de poder participar como ciudadanos en ese pleno. No nos parece de recibo que la petición ciudadana, ya sea de un partido político como ha sido el nuestro, o ya sea de un ciudadano normal y corriente, sin ninguna afiliación, ni política ni sindical, tengan que regirse a la libertad de elección de la alcaldesa y sea ella, la que como un favor personal le ceda la palabra a los que de verdad tienen la soberanía del pueblo, que es el ciudadano. Consideramos que un ciudadano no tiene por qué limitarse a hablar cuando ya el pleno ha terminado. Nos pareció vergonzoso, hasta cierto punto, revulsivo, que en esta época, en este tiempo que corren, el grupo popular al completo se levantara en el pleno cuando este portavoz, en nombre de Unión, Progreso y Democracia, no olvidemos una formación que cuenta con votos de los ciudadanos y representación nacional, tomábamos la palabra. Y también solicitamos, que nos parece de recibo, que los plenos municipales, por lo menos los ordinarios, sean en horario de tarde. No creemos que favorezca la participación ciudadana un pleno a las nueve o nueve de la mañana. No consideramos que la ciudadanía, que cada vez más se interesa por la política porque, desgraciadamente, nos ven como un problema de la sociedad, quieran asistir a sus plenos y, por temas laborales o por diferentes responsabilidades, no puedan ir por las mañanas a los plenos, porque es, normalmente, horario de trabajo. La mayoría de los pueblos de la Bahía de Cádiz tienen los plenos por la tarde, con la intención de favorecer la participación ciudadana y que el pueblo sea conocido de bien a mano de lo que se habla en ese pleno, que, al fin y al cabo, son quienes deciden los rumbos y destinos del pueblo. En esta semana, el Ayuntamiento de Rota, a través de la Delegación de Parques y Jardines, ha puesto en marcha un plan rector de gestión de arbolado y zonas verdes, con el fin de garantizar la conservación de las distintas especies de árboles que hay en la localidad. La idea es que este plan, elaborado por técnicos municipales de la citada delegación, ayude a la conservación medioambiental de la masa arbórea a través de actuaciones concretas en aquellos ejemplares que no se encuentren en perfecto estado por motivos de seguridad o sanidad. Para iniciar esta propuesta, se ha empezado por los árboles de la Plaza de España, aunque los trabajos se harán extensivos a otras zonas ajardinadas y parques de la localidad, donde, a través del plan, se ha valorado la urgencia con la que hay que actuar en cada una de ellas. Las labores se incluyen desde la poda hasta la tala y retirada de raíces, en los casos en los que los ejemplares no se puedan salvar, y el posterior replantado que permitirá sustituir los árboles enfermos por otros sanos, manteniendo así la masa forestal. Protección Civil ha iniciado la campaña con la que, tradicionalmente, se hace un llamamiento a todas aquellas personas que quieran formar parte del voluntariado de este servicio municipal, que tiene como principal objetivo ayudar a los vecinos de la localidad en diferentes ámbitos. Los interesados deben tener más de 16 años y pueden presentar sus solicitudes en la Sede de Protección Civil, en la forestal, así como en el Centro Juvenil Municipal, situado en la Casa de la Cultura y la Juventud. La idea es que el Ayuntamiento convoque durante el invierno a los aspirantes, a voluntarios, a un curso que les servirá como primera toma de contacto con el servicio. Una introducción básica sobre temas fundamentales como los primeros auxilios o las transmisiones serán parte de ese aprendizaje que después podrán poner en práctica para desempeñar su labor dentro de Protección Civil y que irá aumentando con los años. Dentro de cinco minutos salimos. La Delegación Municipal de Deportes te invita, el próximo 12 de octubre, a participar en la séptima edición del Día de la Bicicleta. A partir de las 11 de la mañana y desde el Parque Blas Infante, ven con tu bici a disfrutar en familia por las calles de Chiviona. Es una actividad organizada por la Delegación Municipal de Deportes en colaboración con el Grupo Ecologista Cans y el Club Ciclista Capitán Pedales. Recuerda, el 12 de octubre, Día de la Bicicleta. Tienes una cita con el deporte, tienes una cita con tu bici. Te vamos a esperar. Comienzan las obras de Dragado, Puerto Chipiona, que permitirá la regeneración de la costa de Micaela Montijo. El Centro y Fapa de Chipiona pone en marcha dos nuevos cursos de jardinería que se desarrollarán en octubre y noviembre. Parques y Jardines retira un ciprés seco del cementerio San José, próximo al mausoleo de Rocío Jurado. El PSOE pide que se le facilite la información sobre las contrataciones temporales de personal realizadas por el Ayuntamiento. El viernes, el Día de la Bicicleta, se convertirá en una fiesta de los hábitos de vida saludable. Cruz Roja sale a la calle a buscar solidaridad durante el Día de la Banderita. La crema balsámica de AECOBI recibe una mención como uno de los productos más innovadores en la Feria Internacional de Canadá. Más de 30 atletas chipioneros en la carrera popular Peñadosa derrota. La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía inició ayer las obras de dragado de la Bocana de Puerto Chipiona, que supone una inversión pública de 424.000 euros. Esta obra es necesaria para facilitar la entrada y salida tanto de la flota pesquera como de la recreativa, solucionando el aterramiento producido por los temporales del pasado invierno. El barco draga de la empresa adjudicataria de este contrato, la Unión Temporal de Empresas Mantodam, comenzó ayer martes a extraer arena junto a la Bocana del puerto. Los trabajos van a consistir en la recuperación del calado primitivo y para ello se actuará en tres zonas. La exterior a la Bocana, la de transición ubicada junto al contradique y la interior situada justo antes de las dársenas pesquera y náutico-recreativa. La consajería ha informado que de esa manera se pretenden obtener calados de entre 3 y 3,5 metros de profundidad, para lo cual habrá que extraer unos 44.500 metros cúbicos de material del fondo marino. La arena extraída de alta calidad será utilizada para regenerar las playas de la costa chipionera, comprendida entre Punta Montijo y Puerto Chipiona. Por su parte, la arena improductiva será vertida en mar abierto, siguiendo así la indicación realizada por la demarcación de costas de Andalucía Atlántico. El plazo previsto para la ejecución de las obras es de dos meses. La flota del puerto de Chipiona está compuesta por 400 barcos deportivos y 52 pesqueros de modalidad artesanal, que faenan mayoritariamente en el Golfo de Cádiz. Esta actuación, ha manifestado el alcalde de Chipiona, supone un ejemplo de colaboración entre administraciones, Junta de Andalucía, Ayuntamiento y Ministerio de Fomento, ya que gracias a ello se va a aprovechar la arena extraída para regenerar una de las zonas costeras con mayor regresión de Cádiz. El pasado lunes, el jefe de proyectos de la demarcación de costas, Gregorio Gómez, visitó la playa de Micaela, acompañado por el alcalde de la localidad, el delegado de Medio Ambiente, Manuel Rodríguez, y el presidente del CANS, Rafael Ruiz. Ante la preocupación del gobierno municipal y de los ecologistas por el impacto que el vertido pudiera ocasionar en la zona de cría existente en la referida playa, costas tiene previsto que éste se realice en la zona de arriba, formando un talud que permitirá que la marea la vaya distribuyendo de forma natural y comenzando por Punta Montijo y El Fortín. El Centro de Información y Formación Agraria y FAPA de Chipiona ha organizado dos nuevos cursos de jardinería que se llevarán a cabo, uno de ellos en octubre y otro en noviembre. El primero de ellos se denomina Jardines con bajo consumo de agua.0 Jardinería. Este tendrá una duración de 30 horas teóricas y prácticas, comenzará el día 15 de octubre y se extenderá hasta el día 19. Los objetivos del curso son concienciar al alumnado del beneficio social y medioambiental que supone racionalizar el uso del agua de riego en parques y jardines, iniciar el conocimiento en el diseño agronómico y su importancia en la optimización del recurso agua para especies con bajo consumo y dotar de conocimientos y prácticas para la elección más adecuada. El segundo de estos cursos, denominado Plagas y Enfermedades del Jardín, se va a celebrar del 12 al 16 de noviembre y tendrá un total de 30 horas teórico-prácticas. Este tiene como objetivo iniciar el conocimiento de las principales plagas y enfermedades del jardín, así como aspectos legales y normativos en la utilización de productos fitosanitarios y su gestión. Asimismo, dotar de conocimientos y prácticas para la elección más adecuada sobre el control de plagas y enfermedades del jardín. Estos cursos están destinados a jardineros, agricultores o a personal que deban poseer capacidades para realizar estas labores de gestión de jardines. Los interesados en inscribirse en alguno de estos cursos pueden enviar su solicitud por fax o correo electrónico al IFAPA de Chipiona, al fax 956-04-7513 operarios del área municipal de parques y jardines han retirado en la mañana de hoy uno de los cipreses que se encuentran situados en el cementerio de San José, en la zona central próxima al mausoleo de Rocío Jurado. El árbol ha debido ser retirado con urgencia ya que se encontraba seco y su caída podía ocasionar algunos desperfectos de consideración. Por la dificultad de la operación debido a la altura del ciprés y el lugar donde se encontraba ubicado ha sido necesaria la contratación de una grúa. Esta actuación se enmarca dentro de otras que está llevando a cabo los servicios municipales dentro de la instalación para su adecentamiento y puesta a punto con vistas a la próxima celebración del Día de los Santos y el Día de los Difuntos. El concejal socialista José Antonio Sotomayor ha pedido públicamente al equipo de gobierno que le facilite la documentación relativa a las contrataciones que se han realizado durante el verano para los aparcamientos de la Cruz del Mar, la baremación realizada, si la ha habido, para la contratación del personal y los salarios que han recibido ya que según afirma lo han solicitado por registro general y aún no tienen respuesta. Queremos saber de primera mano cuántos contratos a dedo ha realizado el Partido Popular en temporada estival. Chipiona tiene que saber esa información, cuántas personas se han contratado sin ningún tipo de criterio de selección, simplemente con el criterio del Partido Popular, sin respetar ningún tipo de bolsa rotativa ni ninguna otra reivindicación. Queremos saber, por tanto, cuántas personas se han contratado a dedo y también, y lo que es muy importante, a cuánto han ascendido las nóminas de todas esas personas que han sido contratadas por el Partido Popular. Por lo tanto, si tanta transparencia y tanta claridad pregona el señor alcalde, presidente de la empresa municipal Caipioni, máximo responsable, y en su mano está el firmar estos contratos, por favor, que en la labor de oposición del Partido Socialista exigimos que se nos facilite esta documentación. Lo hemos pedido por registro desde hace más de tres meses y a fecha de hoy aún no se nos facilita esta información. Por favor, solicitamos que nos dejen hacer nuestra función de oposición y que nos dejen ver esos contratos, esos contratos que vuelvo a repetir y que hay que incidir mucho, que en ningún momento han respetado ningún criterio de selección, sino que han sido contratos a dedo realizados por el Partido Popular para esas figuras de encargados o supervisores que ellos llamaban de esas bolsas de aparcamiento y, por lo tanto, queremos saber, vuelvo a reincidir, el número de contratos y los salarios o nóminas que se han pagado, en este caso, a esas personas. Por su parte, la concejala socialista Mariana Balsarazaga ha pedido que se informe a los chipioneros y chipioneras de lo que cuesta al ayuntamiento el personal de Rota, según afirma que se ha contratado, y el coche oficial con que cuenta el alcalde. Desde el Partido Socialista quisiera pedirle al señor alcalde y al equipo de gobierno que, por favor, atiendan a todos esos vecinos y vecinas de Chipiona que, en su mayoría, tienen a todos los miembros de su familia en desempleo y que se les está dando siempre la misma respuesta y es que no hay dinero en el ayuntamiento. Y, sin embargo, no se explica la realidad y lo que está ocurriendo en el ayuntamiento de Chipiona, como, por ejemplo, pueden ser esos contratos y cargos de confianza que el alcalde nada más llegó o firmó. Son personas de Rota y que le están costando a la localidad de Chipiona más de 20.000 euros cada uno de ellos. Tampoco se informa de ese guardaespaldas que se ha puesto el señor alcalde, cuanto está suponiendo a las arcas municipales, porque son muchas horas extra las que ese funcionario está echando. Y tampoco se informa de ese coche oficial que se ha puesto para el señor alcalde para que lo traiga desde la localidad vecina de Rota y para que lo lleve a esos múltiples viajes que no informa y que continuamente los compañeros y la oposición, el Partido Socialista, nos estamos informando. Por tanto, rogar desde el Partido Socialista a este equipo de gobierno que después de un año y medio por favor, pongan en marcha ese programa electoral que prometieron, esos trabajos durante seis meses que el señor alcalde prometió en campaña y que no se ha cumplido nada. La Delegación Municipal de Deportes con la colaboración del Club de Amigos de la Naturaleza Escipionis Kans y el Club Ciclista Capitán Pedales han convocado a la ciudadanía a participar el próximo viernes 12 de octubre Fiesta Nacional por ser el Día de la Hispanidad a la séptima edición del Día de la Bicicleta. La concentración de ciclistas se realizará a las 11 de la mañana en el Parque Público Blas Infante en Avenida de la Constitución. Este evento deportivo que pretende fomentar el hábito saludable del uso de la bicicleta está dirigido a todos los públicos. El recorrido que se va a realizar va a ser por zona urbana y se trata de un paseo accesible tanto para adultos como para niños. El recorrido es el siguiente Parque Blas Infante Rotonda de la Pachar Avenida de la Constitución hacia el Polideportivo Avenida Almería Avenida Andalucía 28 de Febrero Diputación Víctor Padera Ramón y Cajal Avenida de Sevilla Plaza San Sebastián Calle Larga Juanita Reina Avenida Rocío Jurado Avenida de Sanlúcar Doctor Tolosa Latour Conde de Casares Avenida del Faro Paseo Marítimo Costa de la Luz Santuario Cristo de la Sentencia Calle Sardina Calle Baila Fray Diego Carmona Boorquez Avenida Camarón Corral de la Cuba Avenida de la Laguna Avenida Esturión Avenida Constitución y llegada al punto de partida. A la finalización este año va a haber un espacio para la convivencia y para compartir experiencias con música y una barra que regentará la asociación carnavalesca El Café de Media Tarde. Además, para el próximo curso la Delegación Municipal de Deportes tiene previsto realizar un concurso de dibujo entre los escolares de Chipiona para elegir de entre ellos el cartel anunciador del Día de la Bicicleta 2013. El presidente del grupo ecologista Kans invitó a participar en este evento ya que se trata de una práctica saludable y respetuosa con el medio ambiente. Asimismo, recordó que Chipiona por sus características cuenta con una geografía muy apta para esta forma de desplazarse o practicar deporte y es uno de los municipios de la provincia de Cádiz con mayor proporción de bicicletas. Cruz Roja ha celebrado hoy el Día de la Banderita una jornada en la que la entidad sitúa mesas recaudatorias. De hecho, hoy en Cádiz se han colocado más de 80 mesas destinadas a este fin cuyos fondos estarán reservados al llamamiento de apoyo a la campaña Ahora Más que Nunca para ampliar la atención social a las personas en dificultades económicas severas. Hoy los voluntarios de Cruz Roja Española se han lanzado a la calle para celebrar un evento con más de 100 años de historia que se recupera en Cádiz después de casi una década sin que se llevara a cabo. En la provincia, Cruz Roja Española organiza el Día de la Banderita en la capital y en ocho ciudades más donde la institución cuenta con asambleas locales. En todas se han colocado más de 80 mesas petitorias en las que han estado representadas diferentes instituciones públicas, empresas colaboradoras, asociaciones y personajes de la cultura y el espectáculo. La cada vez mayor afluencia de usuarios que piden ayudas sociales como consecuencia de la crisis económica ha llevado a Cruz Roja Española a recuperar y reforzar esta jornada que se enmarca así entre las acciones del llamamiento Ahora Más que Nunca. Con este lema, Cruz Roja Española lanzó la pasada primavera la voz de auxilio a la sociedad para encontrar nuevos apoyos con que ampliar su labor con los que más lo necesitan. En el último año, el número de usuarios a los que ha atendido Cruz Roja Española en Cádiz en los programas de lucha contra la pobreza aumentó un 40%. Además, dentro de este alarmante incremento se ha constatado como familias y personas que hasta ahora nunca habían recurrido a Cruz Roja están pidiendo ayuda al quedar todos sus miembros en paro. A ECOBI Jerez, la asociación de cooperativas vitivinícolas del marco de Jerez compuesta por las angustias de Jerez, la cooperativa católico-agrícola de Chipiona, la unión de viticultores chiclaneros y covisán de Sanlúcar que representan a 1.200 viticultores de la comarca sigue cosechando éxitos internacionales que avalan la calidad de sus productos que abarca la gama de los vinos de Jerez y la de vinagres y salsas. Dentro de estas últimas que se comercializan bajo la marca Arbum, la cooperativa de cooperativas ha logrado un nuevo reconocimiento internacional en la feria de Grocery Innovation celebrada los pasados días 1 y 2 de octubre en Toronto, Canadá y en la que la crema balsámica de AECOBI ha recibido una mención como uno de los 10 productos más innovadores. La asociación de cooperativas representada por su responsable de exportación Cristina Bilbao presentó en esta cita con su gama de vinos Alexandro y los vinagres Arbum a través de su importador en este país. Se trata de una feria que organiza la Federación Canadiense de Supermercados Independientes para dar a conocer toda la gama de equipos y productos ofertados a los más de 4.000 establecimientos asociados. Las principales empresas del sector alimentario y del gran consumo canadiense participan en esta feria para presentar las novedades que saldrán al mercado el próximo año y entre las que figura la crema balsámica Arbum. La mención a la crema balsámica abre el abanico de nuevos clientes a los productos de AECOBI, en particular a la crema balsámica, condimento ideal para una despensa gourmet que se realiza a partir de vinagre de jerez y arrope y que tiene un buquete suave que recuerda a pasas higos y dátiles. Más de 30 atletas chipioneros participaron el pasado fin de semana en una nueva edición del Cross Peñadosa que organiza el veterano Club Roteño que participa en la organización de la media maratón Costa de la Luz. La participación chipionera estuvo formada por 25 deportistas del Club Atletismo Chipiona y 6 del Correplaya que según nos informan tuvieron en el podio a María de los Ángeles Ladrón de Guevara que fue tercera en Féminas y segunda en Veteranas y a Paco Guisado que acabó segundo en su categoría de Veteranos C. La prueba sirvió para ir tomando el pulso a la recién iniciada temporada y se disputó con una magnífica climatología en un circuito urbano de amplias avenidas. Dentro de 5 minutos salimos. La Delegación Municipal de Deportes te invita el próximo 12 de octubre a participar en la séptima edición del Día de la Bicicleta. A partir de las 11 de la mañana y desde el Parque Blas Infante ven con tu bici a disfrutar en familia por las calles de Chipiona. Es una actividad organizada por la Delegación Municipal de Deportes en colaboración con el Grupo Ecologista Cannes y el Club Ciclista Capitán Pedales. Recuerda, el 12 de octubre Día de la Bicicleta. Tienes una cita con el deporte tienes una cita con tu bici te vamos a esperar te voy a esperar de la Bicicleta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!